Muchachos, y la palabra muchachos aquí es niños. Lo que pasa es que para los judíos, un muchacho, un muchacho era casi de los cinco años en adelante. Pero bueno, eso ahorita no es lo relevante. Lo relevante es que los niños, los muchachos, estaban recibiendo una revelación. Y mejor ellos tenían la revelación. Si ustedes, bueno, primero déjenme decirlo, porque pasen yendo de emoción al hablar de las cosas, y por eso quisieran correr, llevarlos por aquí y por acá. Como esos juegos que antes hacíamos de niños llamados las poleadas. Bueno, el que salía perdiendo era el último, porque salía así. Bueno, entonces, ahora oigan, Jesús venía montado en un pollino. Hijo de As, nos dice la Biblia. Pero también traían, también traían al bebé pollino. Y venían los dos juntos. Jesús venía montado sobre el arna, y en pollino servía de estrado para sus pies. No voy a entrar en ese tema ahorita. Pero lo que los niños vieron fue algo que los adultos nunca vieron. Y ellos alababan a Dios con una sinceridad, con una honestidad tan enorme como nadie lo pudo haber hecho. Jesús se dio cuenta de eso, ¿verdad? ¿Vieron eso? Jesús se dio cuenta de eso. Así que, Él se sintió alegrando, alegre, satisfecho con la alabanza que los niños estaban dando. Esto les deja saber, hermanos míos, qué tan importante es que los niños participen en las alabanzas. No permita que sus niños canten alabanzas de la radio, alabanzas dedicadas a Batman, a Superman, al Hombre Araña. No les tengan esa porquería de laptop, de computadora o de sable. Por favor, hermanos, ¿cuándo van a entender? Total, si usted no quiere entender, hermanos, que sus niños por lo menos no entiendan, pero que no sean víctimas de la necedad de ustedes. Téngales en casa todo el día, si es posible, alabanzas, alabanzas cristianas de ser posibles. Que no tengan tiempo para estar endemoniándose cada vez más con esas porquerías de computadora o teléfonos que tengan internet. Quiero que vayan, porque ahí esto es bíblico, lo que les estoy diciendo acerca de que los niños tienen mayor revelación, mayor revelación. Uno necesita también, como adulto, portarse como niño, para poder recibir mayor revelación de la Palabra de Dios. Estaba diciendo una hermana, si digo su nombre, la conocen y lo voy a decir, ¿por qué no? Ellos están viviendo en Alabama, en Estados Unidos, y me estaba mandando un mensaje el viernes de la tarde. Esta muchachita, Lucero, algunos conocen, su hija de la hermana Estela y el hermano Lecardo. ¿Quién estaba? Ah, sí, me explica. Ah, es su nuera, pero... Estoy seguro que me está viendo, porque ellos no se pierden las predicaciones, gracias a Dios por ello. Su nuera, de la hermanita Estela y del hermano Eleazar. Y me estaba contando un sueño. Y cuando se lo estaba contando a la hermana Luz, que ella casi tenía que detenerse para no glorificar al Señor. Y yo estaba, se me enchinaban todos mis cueritos y tenía, y me quedé llorando por su sueño que ella me estaba diciendo. Y me dice, hermano, quiero contártelo, porque no, no, no quiero mantenerlo aquí ya más en mi corazón. Y yo, pues, como dicen, suéltalo, pues. Entonces estaba diciendo, hermano dice, mi sueño fue en Tepesio, pero en los tiempos que usted estaba pastoreando. Y en el sueño, usted estaba predicando. Y todos estábamos como cuando en aquellos tiempos, en aquellos tiempos fueron gloriosos, que jamás han regresado a esa iglesia. Y no por mí, sino porque el Espíritu de Dios así lo quiso. Entonces dice, usted estaba predicando y en eso decía, oye, hija, ve allá arriba y tráeme el cuerno. Y ella decía, sí, hermano, voy por él. Dice, pero cuando yo, hija, encontraba el cuerno que usted pedía, pero era un cuerno cuadrado y muy pesado. Entonces, cuando usted, yo se lo traía, yo me quedaba pensando, ¿cómo va a tocar un cuerno cuadrado, hermano? No es posible. No es posible. Entonces yo le decía, hermano, aquí está el cuerno, pero ¿cómo va a tocarlo? Es un cuerno cuadrado y tiene un peso muy grande. Y usted decía, tú ponlo en mi mano, hija, yo lo voy a tocar. Dice, cuando usted tocaba el cuerno, había todo tipo de manifestaciones de Dios. Dice, el cielo se abría y empezaba a caer una luz blanca. Dice, la iglesia se llenaba de una luz blanca, indescriptible, que no se puede describir. Dice, pero del cuerno, dice, había grandes cosas que salían. Dice, yo quisiera que usted me dijera, hermano, que es mi sueño. Y yo le comenté, chateando, le digo, mira, hija, con todo lo que aprendiste, no necesito enseñarte nada o decirte la interpretación de tu sueño. Lo único que sí puedo decirte es que ahorita el nombre del Señor debe de ser un cuerno para nosotros que estemos hablando, proclamando, ese nombre glorioso. Y el Señor Jesucristo vino en el nombre de su Padre. Y solamente los niños pudieron recibir la revelación real y verdadera. Por eso yo les he dicho a ustedes, santos, Padre, oigan, si ustedes permiten a sus niños estar peleándose y odiándose y golpeándose y ofendiéndose por culpa de su maldita sangre, ustedes van a pagar muy caro delante de Dios por causa de tener a sus niños peleándose y odiándose, agarrándose como perros y gatos por una porquería ante el pacto de Satanás. ¡¡Ainco! ¡Ey! 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 La oportunidad a sus niños de consagrarse a Dios. Si tú no quieres hacerlo, conságranos a ellos, conságranos. Deja que ellos oigan a la masa. Vienen tan emocionados que porque alguien acaba de subir una nueva canción del Hombre Araña, si vieran como me llena de celo y enojo oír a estos niños en lugar de que ellos digan estuvo maravillosa la palabra estuvo maravilloso el mensaje estuvo bueno el culto que Dios nos dio ellos no tienen esas expresiones y los culpables son ustedes yo todavía no he pedido una cosa mi amor, disculpenme le dije yo hasta que íbamos a hacer el programa entonces como les dije a ustedes como les estoy diciendo traten de hacer todo lo necesario para que sus niños empiecen a buscar a Dios Satan está trabajando tremendamente en contra de los niños si ustedes oyeran los testimonios que yo recibo de gente a través de internet pidiendo oración pastor por favor mis niños están teniendo sueños con esto con aquello con lo otro con aquel con ají con ajú y la mayor parte de los niños están siendo atacados comúnmente ellos dicen por una bruja una mujer que viene que viene y hace esto conmigo y quiere hacer esto conmigo saben ustedes quien es esa mujer de acuerdo a las escrituras así que amados por favor como van ustedes a permitir aquí las palabras de Dios dicen que mejor los niños tuvieron la revelación quiero que vayan al capítulo 11 estamos en Mateo no vienan Mateo y en este caso quiero rápido nada más el capítulo 11 bueno quiero que vean aguanten un segundo el salmo 8.2 salmo 8.2 por favor rápido vamos salmo 8.2 y luego regresamos a Mateo salmo 8.2 de la boca de los chiquitos y de los que maman y darse la mojareza a la boca de los enemigos para hacer cantar al enemigo y al que merezca miren hermanos no tengo mucho tiempo para entrar en este tema pero porque vamos a hacer algo especial ahorita por los niños hoy vamos a hacer el lavatorio para ellos y saben por qué hermanos porque quiero que vean de acuerdo a lo que leyeron ahorita en el salmo quiero que vean ahí dos o tres cosas vuelven a hablar a la lectura despacio porque los voy a detener de la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste fortaleza fundaste ¿qué cosa? fortaleza fundaste fortaleza en el caigo cuando este niño canta cuando este niño alaba a Dios ustedes padres de este niño cuando este niño alaba a Dios ustedes tienen un fundamento y muros de fortaleza alrededor de su casa ustedes necesitan ustedes necesitan ponerle alabanza a sus niños arránquenlos de las garras de el caizán quitándoles su tablet quitándoles sus celulares arránquenlos de ahí y pónganlos a formar fortaleza alrededor de su hogar cuando este niño alaba a Dios no hay peligro de que sus padres se divorcien o que su padre voltee a su madre o que su madre maltrate al marido o como quieran entenderlo porque la alabanza de los niños lo están leyendo en la Biblia no se lo estoy diciendo yo fundarse una fortaleza a través de la alabanza de ellos se fundamenta una fortaleza para el hogar para la familia pero 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 cuando usted lo ata cuando usted lo ata a Satanás a Batman al hombre araña a cualquiera de esos demonios disfrazados de caricatura cuando usted lo ata ahí su hogar queda desprovisto los niños no están trabajando en hacer un fundamento en poner bases y muros alrededor de su hogar de su familia estoy seguro que ellos no saben que lo están haciendo pero la Biblia lo está enseñando y te lo está diciendo a ti así que cuando tú lo tienes escarizado a la televisión o a su computadora o a su tablet este niño no está haciendo nada por su hogar por su familia entonces hay problemas hay escasez hay falta de trabajo hay tantas cosas en la familia el padre se va de parranda aunque sea cristiano la mujer la madre aunque sea cristiana anda coqueteando con el carnicero con el lechero con quien sea porque los niños no están en la alabanza no están en el lugar donde deben de estar ¿qué más dice? rápido por favor que llevo prisa ahora vean eso a causa de tus enemigos ellos están haciendo fortaleza en el redor tuyo y ellos están haciendo ¿qué cosa? cesar están haciendo cesar al enemigo y al que se venga ellos la fortaleza la alabanza que viene a través de ellos están echando atrás atrás están echando atrás al enemigo ellos están ayudándote a que el enemigo del adulterio el enemigo del daño emocional en tu hogar el enemigo llamado pobreza y miseria económica financiera en tu hogar estos enemigos salgan atrás sean echados fuera porque la alabanza de los niños se maneja mediante una revelación ahora escúchame ahora entiendes por qué satán por qué satán está interesado en poner ataduras y amordazar la boca de estos niños para que no canten porque cuando ellos no cantan el enemigo y el que se venga viene contra ti viene contra tu matrimonio contra tu familia porque ellos no están haciendo su papel funcional ustedes creen que los niños vinieron para jugar y estar en los parques públicos haciendo su show y espectáculo o que los metas ahí con los boy scout mételos de boy scout de la palabra de Dios mételos de guerreros de oración con de boy scout de guerreros poderosos de oración y tu matrimonio te da fortaleza y fuerza nada nuestro caballero pueden ver quiero 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 estábamos aquí en un segundo no tengo apuntes de nada de esto ahora quiero que vayan al capítulo 11 25 del mismo Mateo 11 25 y quiero que vean ahorita voy a pedir a ustedes mis hermanos que ustedes hagan el lavatorio a sus niños ustedes lo van a hacer y ustedes van a decirle señor yo quiero que mis hijos sean guerreros de oración adoradores adoradores para que ellos pongan secos miren cuánto se subestima a un niño cuánto han subestimado a los niños por eso es por lo que sus niños han crecido sin poder de fortaleza sin fundamentos de fortaleza no satanás se puede reír de sus niños cuando están viendo a los garañas y están viendo toda esta pudrición de satanismo puro y cien por ciento pero hermano por eso satanás busca la manera de hacerlo pero si nosotros llamamos el otro día el señor me estaba diciendo si los adultos no quieren orar por ti antes de que empieces la palabra si nadie es capaz de pararse y decir hermanos vamos a orar por nuestro pastor que va a darnos la palabra vamos a orar por la hermana Lourdes que nos va a dar la palabra vamos a orar por el hermano Rík el hermano Mario que se yo para que la palabra fluya si ustedes no lo hacen el señor estaba diciendo el otro día ya traiga a los niños ponlos en el alrededor de ti y ellos que oren por ti si no lo hacen los adultos o los jovencitos que hay aquí porque no tienen gratitud por la palabra porque no quieren ya palabra llaman a los niños y quizás alguno de ustedes se puede sentir enfermo a la una o dos o tres de la mañana y probablemente alguien se diga que es como de algo es como de algo mi niño solamente se me queda mirando que tiene mamita que tiene mamita usted ha perdido la consumidad ponga a su niño póngale aceite en su mano y dígale ora por mi hijo pon aceite sobre mi yo me aseguro que Dios va a hacer grandes obras a través de estas criaturas porque para eso Dios los trajo bendito su nombre no subestime lo que Dios tiene o lo que usted tiene en su hogar con estas criaturas 11 G dice ya lo tienen 21 fuerte como dice en aquel tiempo respondiendo a Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los enemigos y las hayas revelado a mis niños ¿quién recibe revelación? y saben ustedes que esto es tanto en el ámbito natural como espiritual así que no hay por qué burlarse de los niños no hay por qué burlarse de ellos ellos reciben dice gracias te doy Padre que escondiste de los sabios de los orgullosos de los arrogantes escondiste todo este misterio y se lo dice a los niños ¿saben qué? ¿por qué creen que los niños nunca los subestimen? cuando de alguna manera llegan a sentir miedo cuando llegan a decir mamá es que veía una sombra que pasó ahí el chamaco está loco todo por estar viendo que es porquería ¿quién tiene la culpa? tú no el niño es que mamá tengo miedo ¿qué miedo? ni qué nada es unas cachetadas o aboroteras y échate a dormir y lo avientan a la cama ¿por qué no se dan el tiempo de reprender? porque Satanás está interesado en los niños porque ellos reciben como ya lo vieron reciben la revelación y mejor los adultos en el día que Jesús entró a Jerusalén en la entrada triunfal en el domingo de Palmas los adultos se enojaron se enojaron ¿saben por qué se enojaron? porque si los niños seguían alabando a Dios la presencia de Jesús nunca se iba a ir la presencia de Jesús nunca se iba a ir de Jerusalén ellos estaban enojados ellos querían que Jesús se pueda pero Jesús dijo ¿no habéis leído que de la boca de los niños y de los que mamaron los que todavía son mamantes de esos bebés en ellos perfeccionaste la alabanza? mi padre lo oyó mi padre lo dice él se goza en la alabanza de los niños amados ahora sí mi hijita linda ven por favor ahora sí cayúna por favor perdóname pero por favor ahora sí vamos a consagrar a nuestros niños yo les he dicho a todos ustedes yo les he dicho hermanos yo hago mi parte yo hago lo mío de mi vida antes que usted vaya déjeme decirles otra cosa cuando cuando Jesús caminaba por las aldeas dice en la Biblia que los padres y las madres salían a las plazas a las calles y llevaban a sus niños yo me imagino que corrían grandemente iban corriendo ¿por qué? porque querían que Jesús pusiera sus manos santos le voy a decir otra cosa oigan esto Jesús dijo cualquiera que abraza a uno de estos pequeños a mí me abraza cualquiera que recibe uno de estos pequeños a mí me recibe a veces entra el niño a tu casa ¿qué? ¿qué quieres? vete para allá con tu mamá hijo vete para allá con tu mamá no te quiero aquí en mi casita vete para allá córrele córrele en otras palabras señor Jesús llévatele aquí a tus niños ya sé que ellos traen revelación ya sé que ellos traen mucha revelación pero no los quiero aquí en mi casa me vayan a romper el vaso o el plato vámonos váyanse para allá niños allá con su mamá no los quiero aquí cierra la puerta por favor sácalos sácalos cuando que dijo Jesús es 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 bendito ser así que hermanos yo me acuerdo una ocasión la hermana Brasilita pasa nuestra madre espiritual aquí en México me acuerdo cuando estábamos en un lugar en un campamento de pastores y en ese es un lugar es un rancho por aquí como un pueblito como un rancho pero no me cabe no me cabe la menor duda que por dentro la era vestido blanco y resulta que andábamos ahí y andaban unos niños yo creo que son los hijos los niños de los que cuidan ahí ese rancho y eran como la una de la tarde y había como tres niños todos venían sundando pero chorreando así chocolate y unas velas que salían de sus naricitas de sus pores unas velas mezcladas con chocolate en serio así ya se los imaginan y cuando vieron a la hermana de la sierra a ver tú vas por allá y vienes corriendo abrazando vete por allá y regresas abrazando hasta ahí ahí ahora ves para abrazarnos y vino corriendo los niños y abrazaron a la hermana y la hermana los abrazó y se agachó para darles un beso cuando los niños se alejaron dejaron sus rostros marcados en su falda y en su blusa y las velas ahí pegadas en su ropa la hermana los abrazó y los besó no le importó que venían chorreando chocolate de su frente que difícil es ser como besos pero cuando se quiere es fácil hacer por ser quedan perdidos yo les doy un consejo para ustedes vengan a la hermana y vean a cualquiera de los niños no importa que sea tu niño abrázalo dile Dios te bendiga porque Jesús decía el que abraza a este niño a mil abrazos porque si los niños como vieron ahí en Mateo 11 ellos tienen que cosa la presencia pero dice revelación tienen la revelación es como venir y decirle compárteme de tu espíritu de revelación que Dios ha puesto sobre ti lejos de que se acerque y digan no es mi nieto este ¿dónde está mi nieto? ah no me sacó ahora no me sacó aquí está ella sí es mi nieto ella sí es buena vieron ella sí es buena usted por allá por allá por allá pero mi nieto no dice el señor cualquiera que todo a uno de estos pequeños a mí me sacó ahora voy a pedirle a las mamás que vengan para los niños eso ¿se dan cuenta que todo es espontáneo? yo no estoy haciendo un programa que Dios le dictó antes de antes de por eso ni me enojo no ellos no saben lo que Dios quiere yo sí lo sé a veces no sé ni yo sé qué es lo que Dios quiere y d lo que Dios quiere Gracias.